Los gremios lo que necesitan son personas capaces de hablar y de representar a sus agremiados. Ante todo él escucha, él escucha las necesidades que tenemos los empresarios. Yo pienso que para ser un ejecutivo se requiere esa calidad humana, ese don de gente que él tiene, ese liderazgo, esa forma de saber llegar a cada persona. Tiene la habilidad de manejar las situaciones, por difíciles que sean, de una manera muy bien y muy respetuosa ante todo. La chispa que él tiene y con la gracia con que a muchas veces cuenta y dice las cosas. Él es un guía dentro del desarrollo profesional de las personas. Yo pienso que el doctor Soto encarna una personalidad arrolladora. Esa cercanía con los empresarios y los comerciantes, yo creo que ha sido lo más importante en el cambio del gremio, con sus cifras además. Vine a esta sede hace 15 años en dos oportunidades a la rendición de cuentas y examen el final de su evaluación con la junta directiva. Era una junta de 11 personas, personas muy importantes, comerciantes, empresarios, líderes. Pero a mí me ha gustado asumir retos y este reto ha sido muy exigente, ha sido un reto de mayor entidad, de gran calado, de gran tamaño. Pero cuando uno trabaja en equipo, cuando uno tiene buenos consejeros, excelentes juntas directivas y un excelente grupo de colaboradores. Y cuando quienes son la razón de ser de la actividad gremial, que son los afiliados, que son los empresarios, que son los comerciantes, también tienen el mismo norte, la misma brújula y trabajan con amplitud, con generosidad, dando buenos consejos, se pueden lograr cumplir los objetivos, las metas, los presupuestos y hacer de forma muy bien o excelente la gestión profesional. La conclusión sencilla era, este es el hombre. Tiene el carisma, tiene el conocimiento, tiene el bagaje y le gusta lo que se viene para él y para el gremio. Sin duda, era de los muchos candidatos, el mejor candidato para ser elegido directo a ejecutivo. El doctor Sergio Ignacio se ha ganado la ciudad, el departamento y el país con esa forma de trabajar. Con esa forma de saber llegar a cada persona, a cada institución. Entonces es una persona que deja huella y eso es supremamente valioso. Él todo lo ha hecho en su vida, todo lo ha logrado en medio de esa gran capacidad expresiva, de esa cordialidad, de esa capacidad de socializar. Este mejor porgrado en mi vida profesional me lleva a decir que muchas veces más que la técnica y los conocimientos, aquí encontré la pasión, el tesón, el ánimo siempre de seguir adelante, la voluntad para superar grandes dificultades y creo que con mucho corazón es que se logran esas metas. Por eso, como lo decía Laocé, mi gratitud para Fenalco es perenne y la gratitud es la memoria del corazón.